Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal, estamos en Doubles y hoy os traigo una nueva guía de armas, en este caso las Chemblaze, las hojas encadenadas, ya sabéis que he subido recientemente la de la espada y la de los repeaters y os ha gustado mucho la verdad, vamos a seguir con las hojas encadenadas y nos quedarían para próximos vídeos la pica, el hacha y el martillo. Vale, hojas encadenadas, es el arma más rápida del juego, veremos luego todos los combos porque son muy interesantes y hay uno que hace muchísimos ataques por segundo y al ser tan rápidas nos van a proporcionar mucho daño para llegar a infligir los efectos elementales, ya sabéis que los efectos elementales se causan por el número de ataques, no por el daño. Por lo tanto con este arma viene muy bien ponerse una de las armas elementales para quemar, congelar o electrocutar al BMO. Es un arma que es un poco complicada, sobre todo porque en vez de rodar tenemos un dash y es un poco difícil de timearlo, sobre todo si estamos acostumbrados a rodar, como es mi caso. Por lo tanto, después cuando cambiamos al dash las ventanas de invulnerabilidad son un poco diferentes y entonces es difícil adaptarse. También es difícil gestionar la stamina porque seguramente abusemos del dash y entonces consumamos mucha stamina y también seguramente hagamos muchos ataques fuertes. No tenemos que hacer tantos ataques fuertes porque los que tengan mucho rango consumen stamina. Por ejemplo, con la espada esto no pasaba, pero con las ojas encadenadas si hacemos ataques fuertes nos consumen stamina. Y no está bien que nos consuman stamina porque si nos quedamos sin stamina no nos podemos mover y si no nos podemos mover con este arma estamos perdidos. Por lo tanto, yo creo que es un arma que requiere bastante entrenamiento y es un poco complicadita. O sea, si os decía la otra vez que la espada era muy fácil, esta yo creo que es un poco más difícil de usar, aunque puede que no sea de las más difíciles. Vale, ya sabéis que tiene un bonus de daño apartes en las colas y eso, como la espada. Al ser un arma afilada hace ese bonus de daño apartes. Y qué más os puedo decir de lo básico. Nos da mucha movilidad, hacemos ataques muy rápidos. Los dos ultis yo creo que están bastante bien. A mí me gusta más el ulti nuevo que han sacado, que es el de el dash este que estás como en sombrío, que si atraviesas al bimod le haces también un ataque. Me encanta ese ulti porque sirve para entrar a la batalla, para esquivar ataques, para moverte por el escenario sin gastar stamina. Me parece una brutalidad. El otro ulti también tiene sus cosas buenas, aparte de que podemos hacer daño elemental decente. Podemos acercarnos al bimod también con diferentes formas y os las voy a enseñar ahora. Pero bueno, yo creo que los dos ultis están bien, aunque a mí me gusta más el sombrío este. ¿Cuáles son para mí las mejores hojas encadenadas? Pues las enseño ahora. Antes de entrar en esto, quería deciros que las hojas encadenadas de base no interrumpen. Ya sabéis que os lo he dicho un montón de veces, interrumpir es que te viene con un ataque inestable y si le das justo cuando le salen las exclamaciones, le tumbarás. Las sembles de base no interrumpen. Algunos me decís que si hago un dash y hago un ataque fuerte interrumpen, no. No interrumpen nunca. ¿Y qué interrumpen si le metemos la célula de golpes pesados a más 6? Si le metemos esta célula, nos va a permitir interrumpir muy fácilmente. Yo creo que es la manera más fácil de interrumpir. Si os da problemas, yo que sé, el Emberman. El Emberman, si le interrumpís, es muy fácil el bicho. Si os da problemas, por ejemplo, os ponéis unas sembles con unos golpes pesados a más 6, si tenéis alguna célula o creo que también alguna parte de la equipación del Raik os la da. Pues si os ponéis eso, es muy fácil interrumpir porque con un ataque fuerte, con el débil no sirve. Con el fuerte, que encima tiene mucho rango, le interrumpiréis muy fácil. Lo veremos luego. Pero quedaos con eso, que de base no interrumpen. Tampoco tiene mucho daño aturdidor. Sí que podemos llegar a aturdir, pero poquitas veces. A no ser que le metamos ya alguna célula en plan noqueadora, pacificadora o golpes pesados. Pero bueno, no es un arma tampoco para interrumpir. Si le metemos células como Tormenta de Espadas, que nos van a dar daño de partes, pero nos lo dan a cada golpe, nos viene muy bien. Ya sabéis que hay algunas células que te dan lo mismo, como Tormenta de Espadas y Afilada. Pero, como digo, Tormenta de Espadas te dan una cantidad de daño de partes a cada golpe. Y Afilado te da una cantidad de daño de partes por porcentaje de daño. Por lo tanto, para este tipo de armas como las Chambles, que son muy rápidas, lo mejor es meterle las células que te dan a cada golpe fijo. Porque como vas a hacer muchos golpes, cada golpe va a tener ese daño extra. Y las que son por porcentaje, como puede ser Afilado, pues esas mejor para armas más lentas. El hacha no vamos a hacer muchos golpes, sino que vamos a hacer pocos, pero muy contundentes. Por lo tanto, vale más la pena ponerle Afilado que Tormenta de Espadas. O sea que eso es también una cosa a tener en cuenta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Afinación a Hedérica y Frenesí a Hedérico. Vale más casi ponerle Frenesí a Hedérico, porque así en cada golpe que damos aumentamos el daño del farol. O sea, el daño para cargar el farol. Vale, ¿cuáles son para mí las mejores Chambles? Bueno, pues la del Helion. O sea, las armas del Helion ahora están bastante rotas. Desde que salió este Helion heroico, sus armas han mejorado un montón. Y suelen estar muy bien para todo. En especial para las Chambles, porque además de darnos sobrecarga, que no está mal. Nos da ese efecto único que es brutal. El décimo golpe seguido, infligimos 250 de daño adicional y una gran cantidad de daño esnio. Ya sabéis que estas Chambles atacan muy rápido. Si hacemos el combo que hacemos como un remolino de golpes, vamos a hacer un montón de golpes por segundo. Y vamos a aprovechar mucho esto. Por lo tanto, me parecen muy buenas estas Chambles del Helion, de las mejores. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues tenemos, por ejemplo, las del Reza Kiri. También un arma muy buena, nos da Astucia. Que viene bastante bien, porque ya sabéis que Astucia aumenta la probabilidad de crítico. Y como hacemos muchos ataques, seguramente en muchos nos la aumente. Efecto único. 10% de probabilidad de que los ataques golpeen dos veces. Como estamos haciendo es lo mismo. Como estamos haciendo tantos ataques, seguramente hagamos muchos golpes dobles. ¿Otras armas buenas? Pues yo que sé, no están malas del Reich. Porque al gastar tanta estamina con estas armas, yo recomiendo siempre llevar, aunque sea alguna célula de aguante. O sea, de estamina, de movilidad, la que tiene el símbolo de las alas. Pues yo que sé, condicionante no está mal para regenerar el aguante más rápido. No está mal tan bien ágil, que al hacer un dash consumiéramos menos estamina. Y hay alguna que otra célula que está bastante bien para poner con las chambles. Porque yo de la que más suelo pecar al usarlas es de la estamina. Por lo tanto, es mi consejo que os doy. ¿Qué más están bien? Pues yo que sé, las del Rift Stalker también están bastante bien. Nos aumentan la velocidad de ataque con el Frenet y el Baje. Y encima nos aumentan el daño con el Efecto Único. Las del Rift no las recomiendo mucho. Porque ya estar al menos del 20% de salud con las chambles es muy arriesgado. Las del Boreus no están nada mal. Porque ya sabéis que el Efecto Único está bastante bien. Y encima, el condicionante también nos viene bien para la regeneración de aguante. Y bueno, más o menos esas son las que más me gustan a mí en lo personal. Las del Emperman también suelen estar siempre muy bien. Porque nos dan más daño de partes y encima nos da furia pasiva. Vale. Vamos a probar lo de Stunear. Y vamos a probar también otra cosilla que os quería enseñar sobre el Ulti. Y sobre la movilidad de estas armas. Vale, me voy a poner la Danza del Segador. Aquí está. Y vamos a ir viendo también las diferentes modificaciones. Hay tres. Yo solo tengo dos. Porque no sé a qué nivel de maestría estoy. Pero bueno, estaré cerquita de la tercera. Y tenemos Desplazarte hacia un Villemob que reduce el costo de aguante. La que más recomiendo yo creo que es las Hojas Huracán. Que usar Vuelta de Hoja otorga una acumulación de daño al siguiente golpe. Que se consume al utilizar otros ataques. O sea, cuando hacemos la descarga esta tenemos más daño. O sea, se traduce en eso. Más daño. Está bastante bien y es la que más recomiendo. Aunque tampoco está mal esto para el aguante. Vale. Tenemos también los gocos de células de siempre. Y nada más. Me voy a equipar. Me voy a cambiar esta Vila. Aunque luego la voy a poner. Pero básicamente lo que quiero es ponerme... El... Golpes pesados. Creo que los guantes aquí me dan golpes pesados más tres. Ahí está. Y ahora simplemente... Me pongo una que tenga de técnica. Por ejemplo esta. Y me voy a poner aquí otros golpes pesados. Golpes pesados. Aquí está. Tengo golpes pesados más seis. Y veis aquí a la derecha. Me va dando daño a Turidoro. Pero cuando llego a nivel seis. Es importante que... Sepáis que solo te lo da a nivel seis. O sea, que si no os lo ponéis a nivel seis. No merece la pena poner golpes pesados. Porque... Por lo demás no es muy buena con las Temblades. Pero lo que sí que es bueno es que nos dice aquí que los ataques a distancia y misiles pueden interrumpir. Los ataques inestables de los Beemoth. Por lo tanto... Cuando hacemos un golpe fuerte. Podemos interrumpir a Beemoth. Vamos a probar esto. Con el Emberman. Es el clásico para interrumpir, ¿no? Con el mapa. Un rastreo. Con un Emberman de estos facilitos. Vais a ver que es muy facilito interrumpirle. Hacemos un ataque fuerte. Tenemos mucho rango. Y yo creo que es el arma más fácil para interrumpir. Pero tiene esa contrapartida de que tenemos que malgastar huecos de celos para ponernos golpes pesados. Por lo tanto... O es para casos específicos. Yo que sé eso. Tenéis una misión semanal de interrumpir. Pues os podéis poner esto. Tenéis una misión... O sea, un problema es al cazar un Emberman. Pues os ponéis esto. Pero para builds de... Para sacarle el máximo partido de los ojos encadenadas. No merece mucho la pena ponerse golpes pesados. En mi opinión, por lo menos. Vale. ¿Qué más os tengo que decir? Pues... Estamos llevando la del Prezakiri. Casi os recomiendo, por ejemplo, que os pongáis la del Helion. No me la voy a poner porque como me enfrento a un Emberman estoy penalizando. Aunque son muy buenas. O la del Pangar. O sea, la del Boreus. Porque ya sabéis que... Como os he comentado antes. Que tenemos esa facilidad para quemarles, congelarles o electrocutarles. O sea, es que... Si os ponéis a hacer ataques muy rápidos. Y os ponéis a hacer el combo este del remolino. Vais a quemarle en nada. O sea... Es brutal. Y es todo por la velocidad de ataque. Vale. Os voy a enseñar ahora los combos. Ya sabéis que los combos si dais al menú de pausa. Vais a lista de movimientos y os aparecen. Vale. Le damos al menú. Lista de movimientos y nos aparecen aquí todos. Tenemos los ataques débiles y los fuertes. Los fuertes... Veis aquí... Que nos gastan estamina. Si hago un fuerte nos va gastando estamina. Por lo tanto... No es muy recomendable hacer estos ataques. Y que los voy a hacer para interrumpir. Eso sí. Porque solo interrumpo con estos. Y encima tiene mucho rango. De vez en cuando. Si os alejáis y... Y estáis justo a la distancia para hacer un fuerte. Lo podéis usar. O yo que sé. Usáis el ulti para alejaros. Y después podéis encadenar algún fuerte. Pero no os recomiendo abusar de estos. Porque os quedáis muy rápido sin estamina. Vale. Tenemos los combos de los... De los débiles que atacan muy rápido. Y vienen muy bien. Yo creo que casi lo mejor es hacer estos combos. Porque no gastan nada de estamina. Y estáis haciendo un montón de daño. Después tenemos el combo de los fuertes. Como ya os comento. Y después podemos ir haciendo dos débiles y un fuerte. Para hacer este ataque en remolino. Que veis que también nos gasta estamina. O sea. Veis que todos los fuertes nos gastan estamina. Esto nos va a servir un poco para coger un poco de posición. Imaginaos que estamos atacando y se mueve un poquillo. Pues hacemos el remolino este. Para movernos un poco y seguir atacando. Por ejemplo. No perder ahí el ritmo. Después tenemos el ataque que es muy bueno. ¿Por qué? Vamos a infligir mucho daño elemental. Porque ataca muy rápido. Y nos sirve por ejemplo para los efectos únicos. Como el que os comentaba antes del Helium. Por ejemplo. Que eran siete golpes consecutivos. Este ataque. Tres débiles y mantener el fuerte. Es muy muy bueno. No abuséis tampoco de él. Porque veis que gasta mucha mucha estamina. Pero es brutal. Porque va a conceder mucho daño. Mucha velocidad de ataque. Y mucho daño elemental. O sea que es muy muy bueno. Si veis que el bimod está muy parado. Lo podéis usar. Tampoco abuséis. Por lo que os digo antes. Y también porque os va a dejar muy vulnerables a cualquier ataque. Vais a estar así. Y seguramente podéis esquivar. Pero aún así igual os coméis un ataque. Después el rodar. Lo que os decía antes. En vez de rodar tenemos un dash. Gastamos bastante estamina. Y veis que nada. Ya me quedo sin ella. Por lo tanto. No abuséis tampoco del dash. O poneros alguna célula de. Yo que sé. Condicionante. Aguante. O agilidad. O algo así. Después tenemos. Ataque después de rodar. El ataque fuerte. Después de rodar. Básicamente es. Un ataque con mucho. Mucho alcance. Este ataque. O sea con este ataque. Es facilísimo interrumpir. Si tenemos el golpe expresado. O sea. Nos viene el bicho. Hacemos esto. Desde una distancia de seguridad. Vamos moderada. Y le damos. Porque tiene un alcance brutal. Después tenemos el ulti. Con este ulti. Vamos a tirar las hojas. Y si le damos al bimod. Nos acercamos rápidamente. Y si estamos cerca. Y la usamos. Nos alejaremos. Haciendo. Una pequeña explosión. De daño elemental. Con el otro ulti. Lo que hacemos es. Una especie de dash sombrío. Que para mi es el mejor. Me encanta ese ulti. Porque es una forma de moverse. Sin gastar stamina. O sea. En vez de moverse con el dash. Si tienes ese ulti. Te recomiendo moverte con. El ulti. Además de movernos. Por los lados. Para esquivar y tal. Podemos movernos. Para iniciar el combate. Nos movemos a través del bimod. Y encima le haremos. Un ataque. O sea que ese ulti me encanta. Pero que. Quería traer este ulti. Porque tiene unas peculiaridades. Que os las enseñaré ahora. Básicamente. Si hacemos un ataque fuerte. Y cuando le demos al bimod. Damos al botón RB. Al de hacer el ulti. Nos llevará. Directamente al bimod. Os lo enseño ahora. A ver si está por aquí. No creo que esté por aquí. Vale. Ahora cuando me venga cargando. Voy a intentar interrumpirle. Y luego os enseño. Lo que os digo de. Aquí está. Mira. De ir a por el rápido. Vale. Me viene. ¿Que no me viene o qué? Vale. Le interrumpimos. Veis que es facilísimo. Y veis que si me alejo. Le hago un ataque fuerte. Y doy a revés. Voy rápido hacia él. Lo habéis visto ¿no? Y encima no. Creo que no me gasta stamina supuestamente. Veis que no me gasta nada stamina. Porque en realidad lo que estoy haciendo es. Usar el ulti. Pero en vez de usarlo así. Espera que ahora. Me como esto. En vez de usarlo así. Lo uso. Haciendo el ataque fuerte. Espera que ahora no me ha salido. Vale. Me alejo. Ahí. Ahí lo veis ¿no? Le doy. Y justo cuando le doy. Le doy al del ulti. Y me lleva rápidamente hacia él. Vale. Podría haberme traído unos. Unas shambles con daño de hielo. Porque así le metería el hielo muy rápido. Y veis que tenemos los diferentes combos. Pues eso. Yo recomiendo usar casi siempre el de. Olpios débiles. Porque ataca muy rápido y tiene un daño bastante decente. Pero también podéis usar. Más cosellera. Podéis usar el. Si está un poco lejos el fuerte. Aunque tampoco abuséis de él. Y sobre todo. Para reposicionaros. Es un poco. El del remolino. El de dar dos veces. Una. Y después dar. Y. También usar. El del. El del daño puro ¿no? El de. Hacerle esto. Porque baja muchísimo. Y nada. Poco más os comento. Veis que interrumpir es facilísimo. O sea. Si estamos cerca y usamos el ulti. Hacemos una especie de. De. Pirueta. Que nos echa para atrás. Y encima. Estaremos haciendo un poco de daño elemental. Esto viene muy bien para. No para iniciar el comandante. Sino para salir del. Veis que nos va a hacer un ataque. Veis que estamos un poco en apuros. Pues podemos tirar. De ulti. Yo que sé. Ahora. Bueno. No me está atacando mucho. Pero imaginaos que me va a hacer un ataque. Tiro esto. Me alejo. Encima hay veces que queda muy épico. Porque justo te da un ataque. Y lo pasas por encima. Y queda bastante épico. Y nada. Veis que interrumpir. Uy. A no ser que haga cosas extrañas. Y se vaya por el lado. Es bastante fácil. Y sobre todo eso. Un tip que no mucha gente sabe. Eso que. Si tenemos este ulti. Y le hacemos un ataque fuerte. Y damos justo al de lanzar ulti. Y tenemos una de las bolas de ulti. Que ahora no la tengo. Nos llevará rápidamente hacia él. Eso es otra cosa que no os he comentado. Lo de las bolas de ulti. O sea. Vosotros a medida que atacáis. Vais subiendo el ulti. Y una. Al hacer un ulti. Os costará una bola de estas de ulti. Que es la. Esa barrita rara que está debajo de la barra de stamina. Y no tiene mucho más que comentar. Estas. Estas chembleys. Sobre todo os recomiendo. Las de. Las de Lely. Y las del pangar. Para hacer ese daño elemental extra. Y recomiendo. Veis que está ahora vulnerable. Pues le hago este ataque. De la ráfaga esta de ataque. Porque le va a hacer mucho mucho daño. También viene muy bien. Que seguramente ya la haya subido al canal. Una build para romper partes. Por ejemplo. Porque estamos atacando constantemente. Ahí he fallado. Y viene muy bien. Más células que le quede bien. Hasta estas chembleys. Pues. Ya os digo que. Suelo recomendar siempre. Sobre todo para principiantes. Alguna de stamina. Y después le podéis meter. Yo que sé. Le podéis meter astucia. Le podéis meter depredador. Si se os da bien esquivar. Y no os atacan mucho. Le podéis meter. Yo que sé. Velocidad de ataque. Pero sobre todo. Yo creo que daño. O sea. Daño y algo de stamina. Vale. Puedo ir a por aquí. Y se me escapa. Es que veis que es un arma. Que nos proporciona. Muchísima movilidad. Y bastante. Bastante ataque. O sea. En ataque. Pueden llegar a ser brutales. Vale. Creo que ha caído ahí. Vamos a ir rápido. Y sobre todo. Y sobre todo. Uno de los mejores consejos para mí. Y que yo creo que las chambres han mejorado mucho. A partir de cuando sacaron ese ulti. Es en vez de rodar con este ulti. Rodar con el ulti sombrío. O sea. Es que. Os va a venir muy bien para las stamina. O sea. Vale. Voy a ver si le interrumpo algo más. Pero es que veis que es facilísimo. O sea. Usando esto. Es facilísimo. Podéis usar también sin hacer el dash. Pero usando el dash. Veis que tenemos un alcance brutal para interrumpirle. Vale. Vale. Voy a hacer ataques débiles para no gastar. Y ahora que me va a hacer algún ataque. Pues puedo hacer esto. Y después. Meterme otra vez. Incluso podría haberme metido con el ulti. ¿No? También. Haciendo esto. Me meto con el ulti y le doy. Interrumpo. El ulti. Es que sirve muy bien para entrar. También para no gastar. La cosa de esto es no abusar del dash. Yo creo que es el mayor peligro que podéis llegar a tener. Abusar del dash. Y que se os acabe la stamina. Y os quedéis en pañales. Pues nada. Yo creo que más o menos queda todo cubierto sobre las temblas. Y si tenéis alguna duda podéis dejarla en los comentarios. Si tenéis algo que corregirme también. Y nada. Podéis suscribiros y darme follow en Twitch. Porque estamos a tope con los directos. Espero que os haya gustado. Y próximamente se vienen las de la pica, el hacha y el martillo. Hasta atrás. Adiós.